Mi nombre es Maynard Juárez, gerente de maquinaria en Andes Motor, participante del grupo Dive Motor. A través del soporte, el soporte post-venta es a través de todos nuestros concesionarios que tenemos de la línea Dive Motor, tenemos 14 puntos de atención, tenemos una red de repuestos valorizada en aproximadamente 5 millones de dólares en la línea solo de Andes Motor, y tenemos un stock de equipos bastante amplio también para poder abastecer diversos sectores productivos del Perú. Una línea muy importante es la línea minera de camiones mineros, que es la línea SKT 90 que tenemos, trabajando en dos proyectos mineros actualmente, y en la parte post-venta tenemos un staff de técnicos bastante soportado a nivel nacional, con una gerencia post-venta, una distribución de repuestos en todas las sucursales y técnicos para la atención en toda la parte del Perú. Realmente estamos en el Perú, tenemos el stand en la feria y el stand de Dive Motor, que pueden aternos en la misma feria, pueden ahora salir a la equipa, estar con todo el equipo administrativo para atendernos, y entonces detenerlos sin cualquier necesidad que ustedes puedan atender, cuentan, pues, Ani, o el respaldo de Andes Motor y Dive Motor. Gracias.